Duélale a quien duela El sacerdote jesuita y profesor universitario Michael de Viana Falleció este 4 de agosto en España Donde residió sus últimos años De Viana era conocido por sus fuertes posiciones En contra del gobierno de Hugo Chávez Y por su carisma dentro de las aulas de clase Fue docente de la Universidad Católica Andrés Bello Y defensor de los valores democráticos Lo que lo enfrentó con el gobierno chavista Su hermano, José de Viana Informó de su deceso en la red social Twitter Donde personas que le conocieron Lamentaron su muerte Y yo que le conocí Y yo que tuve en algún momento Oportunidad de frecuente contacto y conversación Con el padre Michael de Viana En esta larga y tortuosa lucha Contra la dictadura venezolana Lamento mucho su partida Y deseo pues el mayor soporte espiritual La mayor de las resignaciones y fuerzas Para todos sus familiares Y que Dios lo reciba en su santa gloria Descanse en paz, padre Michael de Viana Vamos de inmediato amigas y amigos Al recorrido con nuestras regiones venezolanas A través del reporte de nuestros corresponsales Comenzamos con Derlis Marchand En Caracas Adelante Derlis Muy buenos días Adelante Hola, feliz día Acaba de culminar el año escolar Y el sistema educativo Fe y Alegría preparó un balance Sobre las condiciones que afrontaron Durante el año 2021-2022 Asimismo se espera que den detalles De cómo se preparan Para el próximo año académico Por supuesto que los pormenores De estas informaciones Ustedes lo tendrán ampliados En las próximas emisiones informativas Muchas gracias Derlis Marchand Ahora vamos con Fabiola Niño Mañana es 6 de agosto Día del Santo Cristo de la Grita Adelante Fabiola Creo que ya estás en la Grita Hola Miguel Ángel Buenos días Nosotros ya en el municipio Ojauregui Ya estamos pues en la ruta Que están tomando los peregrinos Para llegar hasta el santuario Del Santo Cristo de la Grita Ya mañana es el día central Mañana 6 de agosto Se celebran los 412 años Del Santo Cristo del Rostro Sereno Como lo puedes observar Ya vienen aquí Algunos de los grupos de peregrinos Que ya a esta hora Están en esta caminata A pesar de la lluvia A pesar Vienen de Capacho Están diciendo que vienen Desde Capacho caminando Recordemos también Que son aproximadamente Unos 75 kilómetros Que deben recorrer Desde San Cristóbal Hasta el santuario Del Santo Cristo de la Grita Nosotros vamos a estar pendientes De todas las actividades Que se van a cumplir En el día de hoy viernes Hay algunas actividades El sábado El mañana sábado Pues es el día central Y la llegada De aún más peregrinos Se hablan De aproximadamente Unas 600 peregrinas Que están haciendo Esta peregrinación Para celebrar El día central Del Santo Cristo Del Rostro Sereno Así que vamos a estar pendientes De toda esta información Con ella regresamos contigo A los estudios en Miami Muchísimas gracias Fabiola Niño Bueno y ahora vamos Al estado Zulia Con Madelín Palmar A recoger Lo que está ocurriendo En la entidad Zuliana Adelante Muy buenos días Madelín Hola Miguel Ángel Muy buenos días Para hoy viernes Se tiene previsto Que el partido Voluntad Popular Fije posición En torno a la condena Que se le aplicó Al diputado Juan Requesen Así como también A los otros implicados En lo que ha denominado El régimen venezolano Como un intento De magnicidio Se espera también Que especialistas En el área del derecho Como el exfiscal Zair Mundaraín Ofrezca también Su posición En torno a esta decisión Que para muchos Ha estado plagada De vicios Además del irrespeto Al debido proceso Es la información Que tendríamos Para hoy viernes Aquí en el estado Zulia Yo con esto Vuelvo contigo a Miami Miguel Ángel Muchas gracias Muchas gracias Madelín Y ahora vámonos Al estado Carabobo Saludamos a Ruth Lara Castillo Ruth aquí estás Adelante Muy buenos días Gracias Feliz viernes Para todas las personas Que nos sintonizan A esta hora Compartimos con ustedes La agenda informativa Del día Y es que esperamos Llevarles a ustedes Declaraciones de representantes De la asociación De canicultores De la región central Del país Específicamente De los estados Aragua Y Carabobo Ellos van a ofrecer Declaraciones relacionadas Con las solicitudes Que vienen haciendo Desde hace algunos años Al régimen de Nicolás Maduro Las condiciones En las que están trabajando En materia de insumos Como está este sector También en materia De fertilizantes Y de infraestructura De trabajo Miguel Ángel Con esta información Devolvemos el contacto Contigo a los estudios Muchas gracias Ruth Lara Desde el estado Carabobo Y vamos al oriente del país Con Jesús Albino Quien nos reporta Desde el estado Anzuategui Y aquí lo tenemos A Jesús Adelante Jesús Gracias Buenos días Establecemos el contacto Desde el estado Anzuategui Para informarles Respecto a las pérdidas Que deja Las fallas Del sistema eléctrico En la entidad Según las cámaras De comerciantes De algunos municipios Cerca del 70% De las vendas O de las transacciones Se deja de realizar Producto de las fallas Eléctricas En las residencias Es incalculable El número De daños En los electrodomésticos Algunas personas Señalan que En sus zonas Se suspende El servicio Hasta tres o cuatro Veces al día Por lapsos Entre que van Desde una hora Hasta cinco horas Por corte eléctrico Según los trabajadores De Corpoelec Esto es producto De la falta De mantenimiento Preventivo Y el colapso De las redes De distribución Eléctrica Que generan Fallas Al momento De registrarse Condiciones climáticas Adversas Como fuertes Vientos O precipitaciones Lo que es cierto Es que se ha dejado De hacer el mantenimiento Preventivo En muchas zonas Y esto Pone o crea Vulnerabilidad En el sistema De distribución Eléctrica Causando Daños y molestias A la población Y desmejorando La calidad de vida Ya bastante golpeada En el país Es la información Que tenemos Desde el oriente De Venezuela Continuamos los estudios En Miami Muchas gracias Jesús Y ahora vamos Al estado Lara Con Ramón Belis Adelante Ramón Con tu reporte Muy buenos días Hola Miguel Ángel ¿Qué tal? Buen día para usted A quienes a esta hora Le sintonizan A través de la pantalla De EBTV Nosotros comenzamos Este reporte Desde la zona Centrooccidental Del país Con lo que va a ser Noticias Es que en este estado Se espera pronunciamiento Por parte de representantes Del sector salud Quienes denunciarán La falla presupuestaria Que tienen en cuanto A la asignación De salarios Y de algunas Bonificaciones Esta protesta Se lleva a cabo En las inmediaciones Del hospital Pediátrico Acá de la ciudad De Barquisimeto Y la representación De la vocería La tendrá Hilda Jiménez Quien es representante Del colegio de enfermeras Acá en la entidad Parte de la información Que nosotros manejamos Desde acá Desde el centro occidente Del país Miguel Ángel Con esto Retorno del pase Nuevamente contigo Al estudio en Mayar Pues muy bien Muchas gracias A ti Ramón Y a todos Nuestros queridos Corresponsales Que tengan un maravilloso día Y todas las bendiciones Recaigan sobre ustedes La del Santo Cristo De la Grita Para todos ustedes Que mañana es el gran día 6 de agosto El Santo Cristo Del rostro sereno Los tachirenses sabemos Y los venezolanos En general sabemos De la fuerza De la fe Que hay en torno Al Santo Cristo De la Grita Bueno amigas y amigos Desde las 8 de la mañana De par en par Gran Pollo Exquisitos platos De gran pollo Que te espera Con sabor A Venezuela Al regreso Estaremos hablando Con la hija Del general Acosta Perdón Hernández De Acosta Uno de los sentenciados Recientemente Por el caso Del dron Ella se llama Loredana Hernández No se pueden perder Esta conversación Duélale A quien le duela